¿Qué tal mi gente? Aquí andamos desde Puerto Peñasco, Sonora, en la Hacienda Monarca. Les ofrecemos este corredito, el chamán, ahora con la banda de Charco y al lado de dos grandes amigos viajones. Mi compa padrinito Toys, los compas de Legión RG y su gran amigo Aldo Trofello. Y señores, y puro Gatkin Records. ¡Bien, su viajón! Moreno, claro, pelo largo, barba portando, y unos collares que me cuidan pa' donde yo voy. Por el agua fui bautizado, no soy discreto, a la cintura se me asoman los ojos de un Dios. Y yo una vez les aclaro que yo no soy marihuana, pero mis ojos adormilados son. De ese plantel relajado, pocas veces preocupado, la vida vivo a mi modo y al millo. Los vidrios duros y ahumados y nunca abajo, de la Toyota Atacoma que yo traigo en función. Muchos se quedan paniqueados cuando les caigo, estos tatuajes representan peligro. No me la pego de bravo, ni mucho menos de alzado, soy cero problemas, mi amistad yo doy. Pa' los troncos soy graduado, un tiempo anduve boxeando, pero pa' las armas no lo entro el cabrón. Los tiempos malos ya pasaron, hace seis años, de la guerra me libré, todo ya cambió. Y en Belico andaba en los carros, pechera y casco, un M4, cargadores y en corto una globo. Experiencias del trabajo, sobreviví a los vergazos, marcas cicatrices que traigo yo. Hoy valoro lo que gano, porque faltaron chavalos, mis amigos cayeron en su labo. Y así suena el viejón, su compa, Aldo Tucrillo, y el viejón, padrinito Toys. Pura legión RG. Y porque no todos como lo pinta, compa Aldo, no se vayan con la pinta, señor. No tengo miedo a mi destino, me abre el camino, es una flecha a la derecha y con la precisión. Y no le temo al enemigo, pues soy amigo, aunque hay corrientes que ha ayudado y se les olvido. Pa' los perros son los lobos, y aquí le damos con todo, alguien muy arriba me da bendición. Sin gastar mucha saliva, vivo al máximo mi vida, hoyos y sus sombras me dan protección. Y festejo el de vez en cuando, y no alterado, en el estereo se escuchan rolas de post malón. Con pocos ojos a mi lado, soy muy callado, los que me siguen son confiables y de gran valor. Buena gente me he portado, aunque a veces soy el diablo, tengo amistades que son de admiración. Siempre les he demostrado que come más el callado, y las apariencias un engañoso. Y ya una vez me detuvieron, y no pudieron, con el equipo que me cargó sufriendo el tempo. Y mi carnazo fue brincando, él va lineando, al que se mete le presenta el martillo col. El cámaro va ajustado, con la gorrita de helado, vamos dejándoles uno maderón. Me despido saludando, donde sea tengo respaldo, traigo bien marcada a la corporación. ¡Eso viejón! Hoy nomás la abandonen el charco. Nomás lo que es. ¡Suscríbete al canal!